Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Volcamos Acá, mejor Eso, vamos a botar todos los malos Vamos a botar todos los malos Arriba, vamos a darle Eso 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 Muy buenos péesperos Un poquito de los pies Cuidado Eso Vamos Eso un poquito, lo que podemos agarrar a la izquierda y luego, podemos que el círculo, le vamos a entrar un poco con la máquina, y luego el destino, y luego, ahí está Música Música Música